La lucha contra el fraude al SOAT se ha convertido en uno de los principales retos de la industria aseguradora. En el 2023, las compañías de seguros detectaron intentos de fraude por más de 80 mil millones de pesos. Y ocurrir en un fraude puede traer consecuencias judiciales y de salud. No haga parte de este delito. Aquí les doy unas recomendaciones para que no caigan. 1. No compartan información personal ni de su póliza si no estuvieron involucrados en un accidente. Pueden ser usados para cometer delitos. 2. Si estuvieron en un accidente de tránsito, asegúrense de que le ofrezcan únicamente la atención médica correspondiente a su estado de salud y no servicios o procedimientos que no necesiten. 3. No adulteren ni falsifiquen la póliza del SOAT. Eso es un delito. Y 4. Involucrarse en un fraude puede tener consecuencias legales, como por ejemplo salir condenado por estafa y por falsedad en documento privado. Si alguien lo contacta para hacerlo participe, denúncielo ante las autoridades. En el primer trimestre de este año, el fraude ya ha costado 1.476 millones de pesos. Está en nuestras manos detener este problema. No sean víctimas del fraude al SOAT. Recuerden seguir, el numeral no caiga y nos vemos en Seguros para Todos.